En la suma de esfuerzos interinstitucionales participan la UAT, la Secretaría de Educación en Tamaulipas, el Colegio de Tamaulipas, el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa y la Sociedad Mexicana de Educación Comparada, entre otras instancias. La firma del convenio celebrada en el Centro de Excelencia del Campus Victoria la presidieron el rector de la UAT José Andrés Suárez Fernández, el encargado del despacho de la SED Mario Gómez Monroy y la subsecretaria de Educación Básica de la SED Magdalena Moreno Ortiz. El rector Suárez Fernández felicitó los esfuerzos interinstitucionales que se emprenden a partir de este convenio y señaló que para la UAT es muy importante colaborar en las acciones que permitan asegurar y mantener la buena calidad de la educación en todos los niveles. De igual manera, destacó el compromiso para impulsar de manera permanente en la universidad los procesos de evaluación de la calidad en la educación superior por parte de organismos externos. Recalcó su respaldo a la Red de Investigadores por la Calidad de la Educación en Tamaulipas, donde la UAT a través de sus investigadores tendrá una importante participación tras refrendar su confianza de que los trabajos que se desarrollarán contribuirán en gran medida a la educación en todos los niveles. En su oportunidad, el encargado del despacho de la SED, Mario Gómez Monroy, agradeció a la UAT su integración en este esfuerzo compartido y suma de voluntades de las instituciones que ha convocado el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca a través del sector educativo del Estado. En la ceremonia, el secretario técnico de la UAT, Carlos de Alejandro Acevedo, intervino también con un mensaje de bienvenida y objetivos de la red, así como el secretario de Investigación y Posgrado, Julio Martínez Burnes, quien dio a conocer la integración del comité técnico que encabezará la UAT para la formulación de proyectos y convocatorias.